Hola, soy tu amiga Carla, gracias por haberte suscrito a Curiosidades y Más, y hoy te presentamos ¿Cuno? ¿Mario Aguilar o quién será el primer hijo a DocTikTok de Eugenio Derbez? Hoy lo dará a conocer. El pasado 15 de febrero, mediante un comunicado, el comediante Eugenio Derbez dio a conocer que haría una adopción que ya había consultado con su esposa Alexandra Rosaldo. Y es que el comediante Eugenio Derbez lanzó la convocatoria de que adoptaría a cinco hijos, aunque su familia no estuvo de acuerdo, ya que sus hijos Aislin, Vadir y José Eduardo le pidieron al comediante que primero los adopte a ellos. Y posteriormente su esposa Alexandra Rosaldo, madre de su hija Aitana, también se reveló ante tal hecho que ella también lanzó una propuesta que va a adoptar a cinco esposi TikTok como venganza a Eugenio Derbez, que no le consultó para hacer dicha adopción, aunque Eugenio dijo que sí. Pese a todo ello, el comediante Eugenio Derbez ha sido invitado a comentar las nominaciones a los premios Oscar este lunes y aprovechando dará a conocer el nombre de su primer hijo, AdoptikTok. Se suponía que el comediante este 15 de marzo daría a conocer el nombre de los cinco jóvenes que serían adoptados por él de su dinámica, pero en un video señaló que han sido 725.000 las solicitudes recibidas, por lo que ha sido imposible hacer la selección. De hecho, comentó un ejemplo que, para que ustedes se den cuenta, cuántas solicitudes recibió es cinco veces llenar el estadio azteca. Además de ser revelado como el primer adoptado este lunes, él o la ganadora podría participar en un reto organizado por la academia. La transmisión será en vivo desde la cuenta oficial de TikTok de los premios Oscar a las 18.30. Estaré comentando todas las nominaciones a los Óscares y al último, antes de finalizar la transmisión, anunciaré al primer ganador de los hijos AdoptikTok, dijo Eugenio Derbez en su transmisión. Los otros cuatro hijos AdoptikTok serán dados a conocer el próximo 16 de abril, aseguró el comediante. Y es que entre los nombres que sobresalen en dicha adopción son el de Cuno y el de Mario Aguilar, con los cuales el comediante ya hizo unas colaboraciones en la plataforma de TikTok. Y es que en un video publicado por el comediante Eugenio Derbez, causó gran intriga dentro de la plataforma, pues al parecer Mario Aguilar se convertiría en uno de los cinco hijos adoptivos, sin embargo, la mamá de Mario Aguilar habría impedido que la adopción se llevara a cabo. Y tú, ¿tienes alguna idea de quién será el primer hijo AdoptikTok de Eugenio Derbez? Nos gustaría saber tu opinión. Si fue de tu agrado este video, regálame un me gusta, compártelo con tus amigos y familiares y no olvides suscribirte a este canal. Te espero en el siguiente video.